El día de hoy en San Miguel de Allende se realizó un homenaje a los elementos caídos en acción la tarde del día de ayer martes. Todos los elementos de seguridad vistieron el día de hoy de gala para darle el último adiós a sus compañeros en las instalaciones del C4. Roberto Gutiérrez, Zona Franca.